Bueno, debido a las bajas temperaturas que se han registrado en el departamento de San Marcos, las personas con enfermedades respiratorias han aumentado significativamente. Al Centro de Salud de San Pedro Zacatepec del departamento de San Marcos ha aumentado el número de personas con enfermedades respiratorias provenientes del centro y de las diferentes comunidades. Esto se debe a las bajas temperaturas, según se informó en este centro asistencial. Y realmente sí se ha visto un aumento con respecto a este número de pacientes. Por ejemplo, si miramos, hacemos un promedio de unos 10 pacientitos, 8 de cada 10 pues vienen por problemas respiratorios. El abrigarse a tempranas horas es una de las principales recomendaciones de los médicos. Por ejemplo, están las enfermedades respiratorias agudas graves, ¿verdad? Que eso es, como su nombre lo dice, pues es un corto lapso de tiempo. Que van avanzando con bastante rapidez, ¿verdad? Pero sin embargo, volvemos al tema de los dos extremos de la vida, ¿verdad? Por ejemplo, las neumonías y las bronconeumonías. Que esto sí, en un momento dado, si no se acuden adecuadamente a un servicio de salud, pues sí pueden conllevar a la muerte, ¿verdad? Según se informó, asisten entre 90 a 100 personas diarias a consulta en este centro asistencial, de las cuales el 75% se debe a enfermedades respiratorias. Estoy showerek de Прastadoria termine la muerte de la muerte. Cescuchjä took close con la muerte, ¡quién es un episodio a la muerte de los médicomachen ratedso que está en cambio!